Que lo que, que lo que, guau, guau, arrochi, my tower, Máxima, DPS. ... con el alcalde, en la subpresidencial, con un par de cueros por si muero que reencarne. El que fantamea, hago que la tumba le calve. No hay nada más duro que un boni, que un domi lo respalde. Se siente el calento cuando yo llego. La Máxima. En que todos los blogs yo me muevo. La Máxima. Yo creo que te reportan cuando yo llego. La Máxima, Máxima, Máxima. Se siente el calento cuando yo llego. La Máxima. En que todos los blogs yo me muevo. La Máxima. Yo soy la Máxima, 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 Máxima. Yo soy la Máxima, 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 Máxima. Yo soy la Máxima, 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 Máxima. El clima siempre cambia si se siente mi presencia. Ponte brutos pa' mandarte a hacer inteligencia. Estamos convirtiendo en dinero nuestra vivencia. Yo estoy más bendecido que el pastor de tu iglesia. Y la Máxima, como Kirin y Angel en su época. La Máxima, como Kirin y Angel. En su época la uniformada. Estoy imaginando ni cómoята une bocale a la Lambo. En el barrio a diario ya parece un gocan La calle me respeta a mí Ninguno me puede tocar Ando con el alcalde En la subpresidencial Con un par de cuero por si muero Que rescarne El que fantamea Es que la tumba la escalde No hay nada más duro Que un body condomin lo respalde Máxima 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 con mi vida en rumba, con una manilla grandota. Los DJ que son míos me llaman pa' la cabina. Yo no estoy pendiente a lo que tú haces. Si voy pa' abajo punto y me pongo carreto, lo hago con mi vida. Mamá, 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 mamá. Yo soy la más y mamá, 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 mamá. Ey, el Yamaha con el alcalde, con dos o dos por la boca. Tú sabes la calle alta. No es que hasta temprano jueguen, llegaron tarde. Donde pases pa' que tú no nazcas de parte. No me arrozo con cobardes, ni cuadros, ni traicioneros. ¿Cuánto es por dinero? Digo usted, compañero. Veintiséis yen y tengo todo lo que quiero. No me desespero, pero si tardo me hago el chispero. Se siente calentón cuando yo llego. La máquina. Van que to' los blongas yo me muevo. La máquina. Van que to' los blongas yo me muevo. La máquina. Van que to' los blongas yo me muevo. Se siente calentón cuando yo llego. La máquina. Van que to' los blongas yo me muevo. La máquina. diaphragme. La máquina puede ser calentón cuando yo llego. El mágima. El mágima. El má�ima. El mágima. El mágima. El mágima. El de esto yo soy la mágima. La para se siente. Música pa' coreis pa' tigueres, delincuentes. No quiera tocar con esta pata nada de frente Antes de retirarme me doy un tiro en la frente A los fuckers me quería bloquear con su equipo táctico Pero nunca pudo le cayendo a mis fanáticos Que me importa a mí, dique que tú seas muy plástico Cuidado que la que tengo es la cintura, no del plástico Yo soy la más y mami si tienen que ir a mi bandola Me sigo en la cabaña con Kiki un 4 por pola Ustedes están atrás por eso lo dejen la cola Fíjate yo bajé con trens y sueno más que una tambora Esto es pa' que repetí, juzgué el billete Uno le mete como loco le mete, hey Con las mujeres siempre en altarete No dan los tenis, llegan a la carete Piquete, piquete, piquete Somos la máxima pa' que repetí Piquete, piquete, piquete Somos la máxima pa' que repetí ¿Qué es lo que vovo a Rochi? Ishimoni, nigga, RD y PR Las islas del cantón Indica Rochi, Indica Leo RD, nigga Se siente que cuando yo llego Saben que en todos los bloques yo me muevo Los Grendi reportan cuando yo llego